Bienvenidas y bienvenidos sean todos aquí a un nuevo video Este es un set en mi manita de práctica que me han pedido mucho Es una punta almendra como la que yo traigo por un poquito más larga Y es un diseño para novia Un diseño también muy pedido últimamente en los comentarios Para que vean que si miro los comentarios chicas Y así es como yo hago mi punta almendra con una uñita Con un tip en forma estileto Yo lo corto para hacerlo más corto Pero igual como las puntas van quedando más angostas Yo solo con la lima las voy redondeando Para que den la forma almendra Porque ustedes saben que utilizar una forma estileto es muy peligrosa Es una punta muy picudita Y pues nos podemos hacer Nos podemos rasguñar o podríamos rasguñar a alguien Para las que tenemos niños Entonces a mí este set se me hace Este tipo de punta perdón Se me hace un poco más cómoda Que es la punta almendra Es más redondita No es tan picuda Y es más este Un poco más corta Entonces así es como yo la realizo También me han preguntado mucho Y aquí también quiero mencionar un tip Muy muy importante Para todas esas chicas que sufren de levantamiento prematuro Quiero mencionar que pueden también curar su primer Lo pueden curar También si es Protein Bone O lo que estén utilizando Lo pueden curar en lámpara por 10 segundos Y eso les va a dar un poco más de adherencia En sus uñas para evitar el levantamiento Chicas Y pues trátenlo También se los he recomendado con gel Trátenlo también con acrílico Y después me platican Yo ya lo he hecho Y también me han durado un poquito más las uñas Aquí estoy realizando Estas uñitas Con un diseño de novia Como ya les había comentado La punta la quise hacer blanca Porque a la hora de limar No encapsulé chicas Pero a la hora de limar el acrílico En punta sale el acrílico que estaba debajo Que era el blanco Y se va a mirar un Baby Bomber Pero muy muy tenue No está muy marcado Está como muy discreto Entonces que era lo que quería Como pueden ver Este rosado también es un cover De CB Neon Pero yo el cover le agregué más blanco Y le agregué un poco de rojo Porque quería que fuera un poco más rosado Y pues aquí estoy limando chicas Mi diseño un poco Con mi punta de seguridad de sembrámica Me han preguntado mucho también Si se me calienta chicas No se me calienta Y yo con esta lima También quito muy a gusto Todo lo que es el gel Para realizar un nuevo diseño O un relleno Aquí voy a aplicar la base De CB Neons De gel De Yelixir Perdón Pues también lo pueden conseguir En CB Neons Y este Voy a aplicar la base En las cuatro unitas Para empezar a realizar Mi diseño Que voy a estar haciendo Con geles Perdón Con gel blanco Del mismo gel De Yelixir Lo meto a curar la lámpara Por 30 segundos Porque mi lámpara Es LED Pero si ustedes tuvieran Una UV Son dos minutos Aquí voy a aplicar El gel blanco En el dedito del anillo Que voy a hacer El que va a resaltar Porque es el que va a llevar Un poco más de piedras Y este Lo aplico en toda la uñita Y después vuelvo a aplicar El gel base En mi dedo índice Porque voy a poner El glitter Un glitter como En la tiendita De CB Neons Y miren Queda como si fuera El pixi Y así ya queda Yo solamente apliqué Dos bases Dos capas de base Y curé en lámpara Y ya queda bien adherido Yo no me voy a preocupar Porque se va a caer Chicas Se lo garantizo Que no se va a caer Así como yo No necesito pegamento Solamente Y ustedes pueden utilizar Cualquier base Que tengan De gel Lo aplican Antes de meter A lámpara Meten Aplican su glitter Y después de que El glitter Ya Lo pueden curar En lámpara Y queda muy bien adherido No se les va a caer Este es el efecto azúcar Pero Le llaman Efecto azúcar Como yo lo hice En mi dedo índice Pero este A mi me encanta Hacerlo así Hay muchas maneras Diferentes Que lo hace otra gente Pero esta es la manera Que a mi me ha funcionado Y pues aquí estaba Dibujando una hojita De lecho Y así es como Se me ocurrió dibujar Quería que este diseño Tuviera algo Un poco más divertido Espero que les guste Mi pequeña propuesta Y que les guste A las chicas Que se van a casar Para que se lo realicen En sus manitas El día de su boda En todos los deditos Voy a aplicar piedritas Para resaltar Pero en el dedito Del anillo Es donde aplico Más piedritas Para que Resalte más Este dedo Pues recuerden Que van a aplicar A las chicas Las chicas Que se van a casar Les harán Les pondrán ahí En el dedito Del anillo Pues su anillo De matrimonio Y pues aquí Simplemente Pongo unos puntitos Alrededor Para que tenga Un poco más De juego La uña Y no quede Tan Tan Este Espacios Tantos espacios Vacíos Y solamente Completo Un poquito De diseño Ahí con Mi puntero Esta punta Está muy muy chiquita Este puntero Pero ustedes Pueden trabajar Con cualquier puntero Que tengan Al alcance No necesitan Exactamente Este Y después Al dedito Chiquito Le voy a dibujar Como una red Para que pueda Tener Este También Un poco De contraste Con los demás Deditos Si yo hubiera tenido Chicas Un pincel Tal vez Un poco Más delgadito Me hubieran quedado Más chiquititas Las líneas De mi red Pero Este Me hubiera querido Pero me quedaron Un poco grandes No se ve mal Me gustó Al final También me gustó Pero si me hubiera gustado Que me quedara Un poco más chiquita La red Pero ustedes Pueden tratar Chicas Con un pincel Más delgadito En caso De que les gustara Y también Recuerden Que si este diseño Les gusta Pueden tratar De recrearlo Con otros colores No necesariamente Tienen que ser Estos Ni tampoco Tienen que ser gel Pueden tratar De recrearlo Con esmalte Blanco Y también Les va a quedar Muy bonito A mí me encanta A mí me encanta Trabajarlo Con geles Porque a la hora De que me equivoco Puedo limpiar Un poco más fácil Y este Y no me queda manchado Ni nada Por eso Apliqué mi base No mancho Y limpio muy bien Si me equivoco Con un poco de alcohol Y también Y también Les quiero comentar Que este diseño No salió De mi mente Chicas Me inspiré En una fotografía Que miré En el internet Que yo busqué Especialmente Para hacer este video Para las chicas Que me lo estaban pidiendo Que Pues me pidieron Un diseño De boda Entonces Pues yo busqué Para complacerlas Este diseñito Y pues traté De recrearlo Con mi toque personal Y aquí está Simplemente Este Ahora voy a colocar Mi finish gel Y solamente En los tres deditos Porque recuerden Que el otro Es el dedito Que es el efecto azúcar Antes de sacudir Esta uñita Yo ya había metido Y curado a lámpara Mi finish gel Y estoy mostrando Que no se cae Aunque le sacudí Fuerte fuerte Le sacudí con la brocha Y el El glitter Para nada Se movió Ni se cayó Quiero comentar Rapidito chicas Que este diseño Este Me encantó A mi me encantó Pero igual En gusto Se rompe en géneros Si Si ustedes Quieren tratar De recrearlo Pueden quitarle O ponerle O cambiarle Los colores O simplemente Omitir A ciertas partes Que no les haya gustado Pero es solo una idea Tomen de aquí Lo que más les guste Y Recreen Lo que más Les sirva Y pues Espero ver Por Allá Por mis redes sociales Sus Creaciones De este diseño De este diseño Con su toque personal A mi me encanta Chicas Me encanta Mirar Como ustedes Recrean mis diseños Y pues Que creen Chicas Que creen Que me pasó Terminando de grabar Este video Esa Esa caja De tesoros Que ustedes Están mirando Se me cayó Volaron las piedritas Por toda mi casa Todos Todas mis piedritas Chicas Sentí que me daba El infarto Yo creo Que ustedes Me van a entender Si les ha pasado Y pues Las junté Y traté De salvar Lo más que pude Pero quedaron Revueltas Chicas Medianas Grandes Ay Diosito Yo no sé Qué voy a hacer Pero bueno Este Solamente Respiré Profundo Y dije Más se ha perdido En la guerra Aquí Solo es material Y pues Ni modo Traté de rescatar Así es que No verán Más esa caja Porque en ese momento La agarré La tiré A la basura De coraje Así es que A ver ahora Que me miran Utilizando Chicas Pero ahí Les conté El chisme Y pues Sí A mí me encanta Hacer así Mi efecto azúcar Chicas Ya se los comenté Cómo lo hago yo También ustedes Trátenlo Verán que les va a gustar Y pues Espero que mi diseño Les haya gustado Tanto como me gustó A mí Y me le dan un like Si es que les gustó Y lo comparten Chicas Para que muchas novias Que anden buscando Por ahí Su diseño De uñas Lo espero Y pues Algo de por aquí Les ayude O les guste Recuerden Recuerden que no es El mejor De los diseños Ni el mejor De los trabajos Pero solamente Les traigo Una pequeña propuesta De lo que Yo haría A una novia Y no me quedó Perfecta mi red Pero traté Chicas Me encantó Al final Cómo quedó Con las piedritas Como que disimula Un poco Los cuadritos Gruesos Que me quedaron Pareciera que los hice Especialmente Para esto Pero honestamente Me encantó Quiero Este Mencionar rapidito Que cuando nosotros Aplicamos nuestras piedritas Encima de gel No nos van a durar Igual Como nos durarían Si lo aplicamos Encima De Acrílico Este Si En acrílico Pues Poroso ¿Me entienden? Cuando ustedes lo liman Y queda poroso Entonces nuestras piedritas Se adhieren Mejor Que si los Adherimos Sobre una base Totalmente lisa Como si ya tuviera Su finish gel Encima No sé si me di a explicar Pero bueno Chicas Yo sé que ustedes Ya lo han tratado Y han mirado Que es muy difícil Que nuestras piedritas Nos duren Cuando tenemos Gel Aquí el diseño Terminado Muchísimas gracias Por su compañía Les mando Muchas bendiciones Se me cuidan Se me cuidan Mucho y las miro Pronto Adiós